Buenas tardes, bienvenidos a Enigma Shop. Es una tienda de ropa femenina y niña. Aquí pueden encontrar nuevas colecciones cada semana. Ofrecemos economía, calidad y moda. Nuestros precios son muy accesibles a todo el público. Esta idea nació tras la pandemia del COVID-19 que apaña al mundo. Muchas personas quedamos sin un trabajo fijo y tenemos personas por quienes responder. Así que decidimos emprender un nuevo rumbo y formar nuestra propia tienda. Sé que para muchos no ha sido fácil, pero la disciplina y la constancia siempre serán los pilares más importantes para poder cumplir nuestros sueños y nunca decaer. Los emprendedores somos personas que buscamos el día a día sin importar las circunstancias. Por eso hoy los invito a que sigan mi página. Gracias.